Vaya manera de perder Vaya manera de perder tu amor sin engañarte Por más que quiero no lo puedo entender Y aunque quisiera no lo puedo cambiar Me he convertido en un cachito de cielo para cuidarte Estoy seguro nada será igual Y no me importa volver a empezar Estoy seguro que no será fácil Que tú de mí te vuelvas a enamorar Me he convertido en un cachito de cielo Y lo voy a lograr Un cachito de cielo que ilumine tu vida Que le dé mucha luz a tu soledad Un cachito de cielo que por donde quiera Te acompañará Un cachito de cielo que te cuidará Un cachito de cielo que nunca se irá Un cachito de cielo Que siempre te amará Un cachito de cielo Estoy seguro nada será igual Y no me importa lo voy a intentar Perdí la vida y la felicidad Perdí tu amor y hasta la identidad Me he convertido en un cachito de cielo No voy a renunciar Un cachito de cielo que ilumine tu vida Que le dé mucha luz a tu soledad Un cachito de cielo que por donde quiera Te acompañará Un cachito de cielo que te cuidará Un cachito de cielo que nunca se irá Un cachito de cielo que siempre te amará 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 Gracias por ver el video.